Quizá esta forma nuestra de buscar todos los días una noticia, un hito diferente, obedezca a nuestra propia, a nuestra intrínseca manera de ser. Es decir, todo aquel que naciera con alguna deficiencia en la parte de la marginación social, se hace más intuitivo en todo lo que observa, porque anda en la búsqueda para encontrar alguna sensación o algo que le proporcione resolver un montón de interrogantes y un montón de dudas que son nativas en uno, son congénitas. O sea, uno tiene curiosidad por ver cómo pudiera ser mejor. Y claro, esa inquietud natural que uno posee, no sé si será bueno o malo, es lo que lo ha llevado uno muchas veces a encontrar un montón de cosas que están prácticamente olvidadas o escondidas, o no están disponibles para la vista del común. O sea, el común de la gente no se da cuenta. Y entonces aquel inquisidor, aquel tipo curioso, aquel metiche, como dicen los mexicanos, anda viendo a ver dónde está alguna alternativa que realmente es muy importante, pero que no se da cuenta, la gente no se da cuenta y no le da importancia. Y claro, esa búsqueda, esa necesidad, porque obedece siempre todas esas búsquedas a una necesidad insatisfecha. No es que uno lo hace por el placer del tipo que tiene resuelto todos desde su nacimiento, no tiene que agudizar todos los días su mentalidad para ver cómo sobrevive. Entonces, esa inquietud natural en muchos de nosotros, que somos el pueblo, lo lleva todos los días, como les decía antes, a buscar algo. Y entonces ahora, esa búsqueda nos lleva a la curiosidad de decir, che, che, ¿qué se habrá hecho de Cristina, que está tan silenciada, tan lejana, tan ausente y tan presente, no? Pero para nosotros, o sea, es como si un familiar nuestro, no lo vemos por unos días, por un tiempo, y dicen, che, ¿qué habrá sido la vida de fulano? Vamos a hablar de ese tema, que es un tema, creo que es un tema bastante importante, mucho más importante de lo que la mayoría de las personas, de la gente, de nosotros cree. Cristina es mucho más importante en este momento de lo que, yo no sé si hasta ella no se ha dado cuenta de la importancia que ella precisamente tiene en este instante, en este momento de nuestra patria. Y ahí es entonces cuando vos revolvés un poco a lo bispero, saltan todos los opinadores, y saltan todos los que la tienen, ah, la tenían clara. Y no es cierto, mentira. Entonces, una cantidad de gente sale a opinar sobre el tema, y sale a teorizar, teoriza de tal manera, que vos decís, caramba, pero si este tipo lo sabía, ¿por qué no lo dijo? Bueno, nosotros, en esta inquietante búsqueda, porque cuando la patria está en peligro, como ahora está en peligro, uno que está sin posibilidades de transformar nada, pero sí previendo lo que pudiera suceder en el futuro, uno dice, bueno, ¿quién es la persona, o quién es el individuo, o quién es la fuerza, o dónde está el que pudiera tener alguna luz al final del túnel, o el que pudiera tener alguna luz, o concebir algo que realmente nos ilustre, para no estar tan angustiado, porque la angustia nuestra es en el día a día, el problema personal, ya no es el problema de todos, el problema de cada uno de nosotros, que uno escucha, o ve, o observa, o comprende, contempla, la necesidad de muchos, y claro, dice, bueno, los políticos, vos los escuchás, los oís, esos que tienen gran prensa, que le dan manija todos los días para que hagan ruido, y vos, los fríos, porque vos ya estás descalentado, desacalentado, no estás caliente, vos los escuchás y decís, pero este tipo, ¿qué va a hacer? o este tipo, pero que con lo que dice, que este tipo no habla de nada que realmente a mí o a la gente le pueda resolver nada, este tipo no tiene la puta idea de nada, se habla de él, se habla de sus problemas, inventa teorías para que él lo siga, que él, en el fondo vos, que no sos ningún gil, sabe que el tipo está haciendo algo, una campaña para él, y que tira lo que su mentalidad le proporciona. Entonces, cuando eso a vos te confunde, curiosamente, no es que a vos te clarifica todo, cada día que vos ves a esa gente, te sentís más confundido, y entonces es un tema lindo para hablar. Pero claro, a nosotros nos quieren hacer creer que Cristina es una más, en el montón, y entonces dicen, no, porque el populismo es alto superado, porque, en fin, toda esa argumentación fatua, que no tiene contenido, que no tiene análisis de profundidad, que se condiga con la realidad. Y entonces, Cristina, para los que manejan, la manija esa de tirar, es una más. Y claro, yo no sé si ella no se lo ha creído, o si mucho de nosotros, de nuestra gente, se lo ha creído. Y yo no soy tan cristinista que digo, me vuelvo la vida, porque, si no, yo soy un analista. A mí me gusta Cristina, yo creo que ella es la, de todo lo que hay en oferta en la vidriera, es la única persona que pudiera realmente tener una respuesta a lo que cada día se plantea. O sea, no es que yo sea un enamorado, un loco, que solamente es la diosa. No, el análisis te lleva a vos evaluar las cosas, porque uno las evalúa y dice, bueno, muy bien, con esta gente, ¿qué me propondría Massa y su equipo? Por ejemplo, de todos los economistas y todo lo que tiene, y vos sabés que no van a dar nada, porque no lo han dado. Y entonces, pero si todavía te faltara algo, por ejemplo, ayer Massa salió con un plan alternativo. Y dice, da lástima, no, o sea, no hay plan alternativo con eso que publicó Massa, que él tendría una contingencia para el problema actual. Y entonces vos lo ves a Urtubey, y están intentándolo para ver si llega a jefe de gabinete. O sea, tiene un vuelo cortito, como la perdí, no tiene una trayectoria, una preponderancia, que vos podrías apostar, jugarle toda la rifa, decir, Urtubey es un tipo que dijo, que hace, que propone, que es un pobre algo, un nene bien, que la va de pintón, la va de, en fin, vive del show, pero a nosotros la gente no nos propone ninguna alternativa que nos pudiera deslumbrar. Y entonces vos, Massa, te dije, te dije Urtubey, te dije de la Sota, te digo, te digo Doval, porque Doval suena también, y te digo, en fin, Randazzo, y te digo Rossi, que suena también, y te digo Kicilló, y en fin, y entran todos en la volteada. Y entonces vos, que sos, en última instancia, el que tiene secretamente la verdad. Y tu verdad no es que vos decís, este es mejor que este, sino tu verdad es que ninguno la pega en lo que propone. Y entonces vos, que sabés mucho más que todos juntos, decís, bueno, es llegado el momento que esto se caiga, porque esto, por lo que veo que, porque nosotros vemos que está sucediendo, esto no tiene, o sea, no tiene contingencia lógica de que esto se pueda proyectar en el tiempo, aunque hagan toda la cantidad de malabares que hagan, esto se va al diablo, porque no se nos lo pueden aguantar, o sea, como decíamos hace tiempo en los videos anteriores, no les iba a alcanzar el tiempo. Y ya perdieron el gobierno, o sea, ahora está gobernando el FMI, pero no son, no conocen la mentalidad nuestra, y no tienen ninguna campana que toque acorde con nuestros intereses. Entonces no es, no es que tengamos miedo de que porque el FMI, el fondo está ahí, en la casa de gobierno instalado, se va a esto, se va a prolongar. No, no, eso no es, es un intento de ellos también a ver si pueden salvar la ropa, pero no hay tal. Entonces nosotros quisiéramos que, por lo menos Cristina, que es lo que más potable existe, nos diese un mensaje. Pero la joda es que Cristina no habla. Y entonces ahora vamos a ver si eso conviene o no conviene, no hablar. Y de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas, el silencio de Cristina conspira con la realidad. Es decir, ella tiene, cifra más, cifra menos, un 30, un 35% de la población de la gente. Es decir, hay un 15%, más o menos, no vamos a decir todo el mundo, pero hay un 15% que está confundido en relación con lo que Cristina es y lo que pudiera ser, con lo que Cristina propone o no propone, con lo que eventualmente, si ella se presentara en una elección, pudiera ser la diferencia. Ese 15% es el que hay que enamorar, que hay que conquistar. O sea, el 35%, suponiendo que Cristina tuviese ese... no alcanza para nada. Y entonces eso obligaría a una negociación espuria con una fuerza que no le va a... aunque le proporciona votantes, no le va a producir la diferencia. O sea, se necesita una diferencia del 15% para realmente gobernar y proponer cosas que realmente tengan trascendencia. Entonces, el silencio de Cristina, el no hablar como ahora pasa, contrario a lo que todos los teóricos aconsejan, es negativo para ella. Ese silencio a ella no le permite avanzar sobre ese 15, ese 20% que si ella explicara un montón de cosas que la gente desconoce, pudiera quebrarse eso, y ella pasaría de ese 35% que tiene de indecisos y demás, son los restantes, a que esa gente realmente, viendo todo lo demás, cambiara de posición aún encima o por encima de los dirigentes que acaudillarían ese 15% del que estamos hablando. O sea, estamos hablando de un 15% que es la definición de lo que hay a lo que pudiera ver. Esa realidad, que es concreta, no se logra con el silencio. O sea, Cristina, al callarse la boca, deja un campo libre para que el enemigo opere sobre ella. Eso es lo que ella debe saber. El enemigo aprovecha su silencio, porque el silencio de Cristina es un espacio liberado, que lo llenan con improperios, con cosas hábilmente. Si ella ocupara ese espacio, ese 15% que todavía no llega a conformar el lugar concreto de su posicionamiento político, desaparecería total y absolutamente. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué centro todas mis expectativas solamente en Cristina? ¿Ha habido un cambio? Yo nunca he cambiado, yo he criticado el procedimiento del gobierno anterior, porque faltaron cosas que no hubieran sido que llevaran a Macri, a toda esa gente, al poder. Pero bueno, eso es un tiempo pasado. No vamos a estar hablando siempre de lo que pasó, que se hizo mal, sino de lo que ahora habría que hacer bien. Entonces, yo estoy concentrado en Cristina porque en dos años y medio que ha estado el peronismo en el llano, no ha producido una sola, fíjense bien, el peronismo no ha producido una sola alternativa que realmente esa masa de gente que sigue las ideas filosóficas y doctrinarias de Perón tenga realmente una señal concreta. O sea, no ha aparecido. Lo tenemos, sí han salido tipos que hablan, pero no tienen contenido. O sea, es como si yo, por ejemplo, me propusiera ser presidente. No, es una estupidez. Entonces, toda la gente que ha estado tratando de ocupar y hacer espacios, no ha logrado, no ha logrado nada. Entonces, vuelve nuevamente a preponderar la figura de Cristina. Ahora, nosotros nunca hemos dudado de Cristina, lo que sí hemos sugerido algunas ideas. Este momento es sumamente importante que esas ideas se acentúen, pero que se expliquen por qué. Porque si yo explico, no, Cristina es lo mejor, y no explico qué es lo que se debería hacer, y yo no estoy aportando nada. Ahora, fíjense un detalle. Mientras todo eso que estamos hablando ocurre, al poder corporativo de la banca y de las corporaciones que son los dueños del país, no les conviene estas ideas. No les conviene que haya alguien que se ocupe justamente de Cristina y que analice las posibles consecuencias de que si Cristina se ordenara con una estrategia política, pudiera avanzar realmente con concretas posibilidades. Es decir, esas concretas posibilidades serían ese 15% del cual se está hablando y que se requeriría para allá ir definitivamente sobre un proyecto político, porque ahí sí viene ya el proyecto político. No es que vamos a volver, tenemos el 15% más, conquistamos, convencimos a esos indecisos o como quieran llamarle, y ya está resuelto. No, ahora, a partir de ese logro, que sería ese nivel del 35%, pasarlo al 45%, 45% es determinante, sería un 10% más. Y eso se logra solamente hablando. Eso no se logra. Cristina, usted lo sabe, usted no va a lograr remontar ese 10% que a usted le falta callándose la boca. Todo quien le asesore a que usted se calle la boca está conspirando contra usted y contra nuestros intereses. Si usted cree que ese 10% usted lo va a remontar asociándose con alguna torrante de estos que andan dando vueltas, especulando, que ayer fueron contra, que hoy se vendieron, que pasó mañana, con eso, eso no alcanza porque no sirve, no es que no alcance. Usted puede lograr una cosa, pero no sirve, esa gente no sirve. Usted tiene que convencer a la gente indecisa que usted es una propuesta concreta. Y entonces usted, ese 10% o 15% que hablamos es lo que sería la diferencia. ¡Eh, hermano, hace tanto tiempo que no te veía! ¿Qué ha pasado contigo? Tú sabes, le dice un mexicano, tú sabes que santo que no es visto, santo que no es adorado. Cristina, santo que no es visto, santo que no es adorado. O sea, si usted tiene los santos en un cajón, la gente va a la iglesia o va a la procesión y adora al santo que ve y le prende velas y se ocupa del santo que ve, pero del santo que no ve, doy no la olímpicamente. Y ya para cerrar, fíjese que si yo fuera igual que todos los demás, yo pensaría que esta charla, esta advertencia, esta expresión de deseo, correría la misma suerte que han corrido todas las otras. O sea que usted nunca lo ha tomado en cuenta. Yo le he dicho algunas veces, de distintas formas y usted lo sabe, que cosas que habría que hacer. Sin embargo, fíjese la fe que yo tengo. Yo creo en usted. Yo creo que esta vez va a ser distinto. Y no solo que va a ser distinto, sino que usted en cualquier momento nos va a sorprender con mensajes. Fíjese, tenemos necesidad de conseguir que la aprueben. Esos indecisos es un 10%. No haga en su imaginación esperanzas, no las fabrique, esperanzas con milagro de asociaciones y puria con estos atorrantes que no tienen capacidad de nada. La gente es la que va a determinar que usted sea nuevamente la que conduzca a los destinos del país. La gente, no los dirigentes. Es un error creer que un dirigente va a caudillar un 10% o 15% de indecisos porque usted le proponga alguna alternativa. Usted tiene que cultivar ese terreno. Ese es un almacigo. La gente está. Usted no tiene que conseguir gente peronista. Esa gente está. Lo que usted necesita es cultivar esa tierra, cultivar ese almacigo. Hágalo usted. No ponga gente a cultivar almacigos que son extraños a ellos porque no los representan. La gente está desencantada y está especulando minuciosamente todo. Si usted los convence, no necesita a nadie. Necesita alianza. Con un 10% o un 15% más, nosotros tenemos asegurado el futuro del país. Que eso es lo que importa. Usted tiene que hablar de ese futuro que es la incertidumbre de todos. Hable de lo que nos interesa a nosotros. No de lo que le interesa al establishment o le interesa a las corporaciones. Nosotros nos interesa cómo nos va usted a resolver el problema. Estamos pendientes de eso y no dudamos que así va a ser.